Hoy por hoy Panamá tiene un crecimiento exponencial con grandes proyectos. Venimos con un proyecto de ampliación del canal de Panamá que es un megaproyecto en realidad para el tema de los barcos post Panamá. Y otro gran proyecto es el campo eólico más grande de Latinoamérica que hoy por hoy ya pasó todos los procesos de estudio y prácticamente ya es un hecho. Todo esto lleva a que aparte de requerimientos para estas áreas también hay que mejorar mucho el tema tecnológico. Y bueno, el gobierno y probablemente los gobiernos venideros seguirán invirtiendo mucho más en el tema tecnológico. Y es por ello que estamos muy interesados en que ASECAT opere lo antes posible. La historia ha sido un país muy abierto sobre todo a la inversión extranjera. Tiene un sistema bancario muy sólido que le da bastante seguridad a las empresas que van a invertir al país. Y bueno, a futuro, el crecimiento que ha tenido en los últimos cuatro años principalmente ha sido inmenso a nivel de infraestructura, que es lo que mencionas. Se ha mejorado mucho el sistema vial, se ha creado puentes, se ha crecido el país en cuatro años de una manera muy exponencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!